Quiere nuestro tour, ya que cuando se pasa en el año 2020, la cosa en el marzo, se me acuerda que el año abre para nosotros un hobby positivo, porque nosotros estamos preparando para pasar un bocroting, tratando un bocroting de un surplus de 46 millones de florín, cual es un hobby bueno para nosotros, mirando el desarrollo, y como nosotros trabajamos, tratando de finanzas, tratando de economía, tratando de parte social, todo lo general. Ahora, el pueblo también está cambiando todo, todo, todo lo que pasa. No solamente es parte de la salud de datos, porque a mí me está en cuenta de social distance, de bici máscados, de lavamanos, porque yo no puedo tener nunca, y la consecuencia es grande. La economía está en cuenta de un 1, pero la pone, tu cosa cambia, la parte financiera cambia, cuando se trata un bocroting, y ahora cambiara un punto 2 o un punto 3 billones de déficit. No se ha enociado con Holanda, negociado con Holanda, no se ha enociado con el mercado laboral, la economía da la baixa, o sea, ya, el COVID es una consecuencia de las turcas enseñanzas, la justicia, tu cosa cambia. Entonces, para nuestro Parlamento, ya, nos también, me será hacerse nuestra reunión también, para cosas, nuestra reunión no puede ir de manera normal más, pues, nosotros tenemos que cuidar, otra, también, pues, el cuerpo con COVID, que está en tu camino, y, de verdad, nos también, tenemos que ir a tener un personal con la pandemia, el COVID, y nos puede cuidar, nos me hacen, pero también, otra, nos vamos a visitar el Parlamento, porque, lamentablemente, la mayoría de las reuniones, o con barra cercana, es una reunión pública, no, por ahí, con el público y la imprensa, hoy, es gracioso, pero, ¿verdad? ¿Danky, conozcí, tecnología, no, ¿verdad? Vía social media, Facebook, Internet, ¿cómo te ponele? Canal 46, también, hasta pasea, radio, también. Pero, tengo que saber, que hay, va a ir, muy difícil, pues, ahora, conozco, será, handle, varias cosas, ¿verdad? Decisiones, lo que nos tengo, toma, en consecuencia, con la COVID, la economía del país, y las finanzas del país, y la base social, ahora, bueno, está, la gente, queda sin trabajo, en ese sistema, con la, tengo, la disemión fácil, no, el subsidio, ahora, también, trae a la donación, pero también, la toma de trabajo, la comerciante, la trabaja, es la, y a nosotros, en el Parlamento, se toma, ya, sí, no se toma, toma, no se decisiona, pero, medio, visado, sí, está, tiene, hobby, efecto, y consecuencias, no, el proceso, no, para tomar, lo ganó, eso, es, no, visado, si, tú, no, está, está, en fase, no, se pasa, de, hobby, cosas, y, toma, decisiona, que, está, decisión, difícil, para, toma, y, pero, nosotras, toman, tanto, ya, es, como, no, por, de esa manera, ruine, de esa manera, de poner, unión, de manera normal, sobre, tengo, ten en cuenta, con, tengo, tengo, ten en cuenta, que, regla, de COVID, regla, con, también, fe, y, departamento, de, falsos, de, 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 y, de, y, es, no, está, tan fácil, nos, nos, será, para, alabrar a poco a otro y hacer lo posible, pero en la base, en manera normal, pero a mitad de ahí sí que no se toma una buena decisión de alguien capaz.